En la provincia de Córdoba ya se detectaron 13 casos de la variante delta del coronavirus, a raíz del contacto estrecho con una persona que volvió de Lima, Perú, y no realizó el aislamiento obligatorio. El viajero arribó al aeroparque Jorge Newbery el 19 de julio con un test PCR negativo, sin embargo, al realizarse el pasado lunes la prueba para obtener el alta del seguimiento obligatorio que se realiza a quienes llegan del exterior, el resultado dio positivo. Según se detectó en el entorno del ciudadano cordobés, ya hay 14 positivos, de los cuales 13 fueron confirmados como delta. Mirá, nosotros nos cansamos ya de repetirlo, de decirle a la gente que no se confíe, que no es suficiente venir con un PCR, que no es suficiente el test de antígenos que se hacen en el CESA, porque tenemos datos, no son antojadizos nuestras palabras, sino que el Ministerio de Salud tiene estadísticas que, bien vos decías, dicen que más del 64 por ciento de las personas que ingresan a la Argentina desarrollan síntomas a los dos o tres días después de haber ingresado con todos, con el PCR negativo, con el antígeno. Entonces sabemos que lo crucial en este momento de la pandemia es más que el PCR, más que todo, porque eso ya está garantizado y es imposible subirte el avión hoy sin un PCR, es imposible llegar a 6 y no hacerte el antígeno. Entonces todo eso lo tenemos cubierto. Nuestro problema hoy es que la gente entienda, que es lo que no entendió esta persona, que es fundamental hacer los 7 días de cuarentena porque el 64 por ciento de las personas que llegó a Argentina manifestó síntomas a los dos o tres días, como seguramente esta persona. Vos pensás que una persona puso en aislamiento, por lo que me comentaron, a 160 personas en solamente Córdoba, una persona. Es lo que queríamos evitar y lo que estuvimos evitando todo este tiempo, lo que por eso nuestro mensaje que muchas veces puede parecer insoportable, o ay bueno basta, yo no quiero saber más nada, yo ya me hice el PCR, ¿para qué? Bueno, por eso, porque justamente las personas llegan y a los dos o tres días empiezan a manifestar síntomas y una persona contagia a un montón. ¿Por qué? Porque quizá esta variante es sumamente contagiosa. Entonces ahí yo también tenía información en Salta. Muchas de las personas que habían sido contagiadas tenían una o dos dosis y algunas ninguna. Entonces es preocupante porque contagio a chicos, están aislando a diferentes burbujas, porque muchos de los contagiados fueron los chicos que todavía no están vacunados. Entonces no se puede ser tan irresponsable y no se puede importar tampoco el otro.